Nos vamos hasta Ciudad Real Capital porque en la mañana de este lunes hubo tres comparecencias de prensa. La primera de ellas de la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Mariana Boadella, que informó de los acuerdos de la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada en la mañana de este lunes. La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real comenzó con el trámite de inicio de la contratación para la peatonalización de las calles del centro de la ciudad. Hoy se ha aprobado el inicio y la necesidad de contratación ya de los primeros pliegos para esa zona de bajas emisiones que vamos a tener en Ciudad Real, para esa zona de bajas emisiones cofinanciada con fondos europeos, con fondos del Next Generation y que para Ciudad Real fueron dos millones de euros y ya nos lanzamos al inicio de esas contrataciones. Hablando de esa peatonalización, también es importante las zonas verdes en el municipio de la capital de la provincia. Se han aprobado dos propuestas en materia de zonas verdes. Una es la remodelación del parque lineal de Valverde, que es este que veis en la imagen. En Valverde era necesario adecuar, diseñar, sobre todo los parterres, que estaban un poco mal metidos, incluso por el paso de los años, por las raíces. Y bueno, se ha hecho una memoria valorada de ese parque lineal, de cómo remodelarlo y de cómo mejorarlo. La memoria, el presupuesto, son 40.000 euros masivos, en total de 48.000 euros. La propuesta de zona verde, que está en la carretera de Valdepeñas, conocida como el Centro Comercial de Lero y Merlín, es toda esa pradera que tiene en esa zona. Es importante decir que esas cargas a mejoras las ejecutará la actual empresa, por un precio de 14.800 euros. Son 5.000 metros de parcela, que se va a adecuar con esa pradera natural florida, que ya estamos empezando a implementar en la ciudad. Por último, Mariana Boadella se refirió a la avería de una tubería en el pabellón Quijote Arena, que provocó este pasado fin de semana una inundación en el pabellón. Hubo una avería en alguna tubería de agua que inundó la pista. Ya se localizó la avería, está localizada fuera del recinto, está, diríamos, fuera del propio pabellón. Se ha trabajado todo el fin de semana, como digo. Y ahora toca acometer esa reparación, cortar, localizar más finamente también esa avería y ya empezar con la reparación, sobre todo para que no se vierta ya más agua. Ya se cortaron varias llaves este fin de semana y se colocó una bomba de agua para extraer la cantidad de agua que se había filtrado en esa pista.